¡Hola, hola chicos de Tips Educativos MX! ¿Listos para un nuevo video? ¡Muy bien! En esta ocasión te presentamos un tema muy importante para nuestra salud, desarrollo y crecimiento. La dieta correcta, el plato del bien comer y los grupos de alimentos. Te invitamos a estar atento en este nuevo episodio de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! ¿Sabías qué? Para que tu cuerpo pueda crecer, desarrollarse y funcionar adecuadamente, debes alimentarte de manera correcta. Los alimentos que ingieres te aportan los elementos necesarios para este fin. Por medio de la digestión, la respiración y la circulación, obtienes las sustancias que requieren tus órganos para que realices todas las actividades. En la variedad de los alimentos existentes, encuentras las sustancias necesarias para crecer y desarrollarte sano y fuerte. Ahora que conoces los nutrimentos que contienen los alimentos, quizá te preguntes qué tipo y qué cantidades de ellos debes consumir para tener una dieta correcta. Pero, ¿a qué se le llama dieta? Se llama dieta a la variedad y cantidad de alimentos que se consume cada día. Para que esta sea correcta, debe contener todos los nutrimentos en las proporciones indicadas en los grupos de alimentos que observas en el plato del bien comer. ¿Y qué es el plato del bien comer? El plato del bien comer es un esquema que ilustra los tres grupos de alimentos y establece recomendaciones acerca de su consumo. Sirve de guía nutrimental para los mexicanos. Aconseja que en cada comida consumas por lo menos un alimento de cada grupo y bebas agua simple potable. Hay alimentos que debes comer más, como verduras y frutas, y otros menos, como productos de origen animal. ¿Y cómo se clasifican los alimentos en los tres grupos? A continuación te lo explicamos. Los grupos de alimentos del plato del bien comer son los siguientes. Verduras y frutas. Las verduras aportan vitaminas, minerales y fibra, así como color y textura a la dieta. Además de contener mucha agua y permite una buena hidratación. Las frutas son una gran fuente de azúcares no refinados y de agua, los que proporcionan energía y buena hidratación. Prefiere consumir verduras y frutas con cáscara y enteras o picadas. La fruta te proporciona vitaminas, minerales y fibra. Cereales. Los cereales son la principal fuente de energía que el organismo utiliza para realizar sus actividades diarias, por lo que su consumo es fundamental para el buen funcionamiento orgánico. Prefiere consumir cereales integrales o enteros. Son fuente de carbohidratos complejos y por tanto energía además de fibra. Leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas son una gran fuente de proteínas y su consumo es muy recomendable para la fuerza muscular y el crecimiento de los músculos. Los alimentos de origen animal, carnes y pescados son una fuente de proteínas excelente. No obstante, el consumo de carne, sobre todo de aquellas procesadas, debe ser moderado, ya que contiene una alta cantidad de grasa saturada. Prefiere opciones bajas en grasa como pechuga de pollo, pescado asado, cortes de carne bajo en grasa, queso y leches descremadas. Como ves, los pastelillos, frituras y bebidas industrializadas, refrescos y jugos no están en el plato del bien comer, ya que estos alimentos contienen grandes cantidades de grasas y azúcares. Por esta razón, su consumo debe ser esporádico y en cantidades mínimas. Comer en exceso o dejar de consumir alimentos de un grupo puede provocar desórdenes alimentarios, como el sobrepeso, la obesidad o la desnutrición. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces un poco más sobre los grupos de alimentos que clasifica el plato del bien comer. Te invitamos a que tomes nota y sigas una alimentación equilibrada, diversa y saludable. No olvides jugar, divertirte, ejercitarte y aprender. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como Arroba Tips Educativos MX. ¡Hasta pronto!